Los guías penitenciarios de las 53 cárceles de Ecuador esperan que nunca más se repitan los episodios de violencia a los que se enfrentaron a inicios de año. Fueron cerca de tres horas de disparos. El resultado fue de un policía herido y la muerte del guía Daniel Alejandro Tinitana González. En aquel oscuro mes de enero, decenas de agentes fueron secuestrados, golpeados y abusados por los reos durante los sangrientos motines. Para evitar este tipo de episodios, se presentó la ley orgánica del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, la cual busca reglamentar las actividades de los guías. Yo creo que es un paso muy importante para poder destructurar y que se dignifique la función del servidor penitenciario, que es muy importante a nivel nacional. Los objetivos fundamentales de este cuerpo normativo son la protección y equipamiento de quienes controlan los centros penitenciarios. Somos alrededor de 2.800 servidores penitenciarios. El país no necesita tampoco personal. La ley del uso legítimo de la fuerza nos dice que somos una entidad armada. Hasta ahora no se gestionan armas. Además, se establecen requisitos legales y formativos para quienes se desempeñen en este ámbito de la seguridad. Nos dice que necesitamos capacitación. Hasta ahora no tenemos un centro de formación. Los guías insisten en que, al ser un cuerpo de seguridad, deben recibir las mismas prerrogativas y derechos que otros gremios como la policía y fuerzas armadas. Lo que se busca es que la seguridad penitenciaria esté al mismo nivel de la seguridad ciudadana, de la seguridad territorial. Si la unidad técnica legislativa califica este proyecto, podría ser remitido a la Comisión de Seguridad para iniciar su tratamiento. Informó Álvaro Terán.